En el episodio La Máscara se nos presenta un tema muy polémico, la violencia de género. Pese a la fachada cómica y absurda que se puede presentar en este capítulo y en general en la caricatura, aquí vemos como Kitty, tras ser acogida por la familia de Coraje, comienza a revelar las desafortunadas situaciones que le han pasado a su mejor amiga Bonnie, quien está sufriendo el abuso de su novio MacDog, quien parece tenerla prácticamente como una rehén en ese lugar. Kitty es presentada con una máscara y una túnica, lo cual oculta su identidad y de alguna manera la presenta como alguien misteriosa e inexpresiva. Ya en el desarrollo del episodio se ve un claro odio o resentimiento por parte de Kitty hacia el pobre de Coraje, quien es atacado a la menor provocación. Muestra una especie de revanchismo teniendo en cuenta el contexto en el que ella ve a los perros como una amenaza, dado que su amiga ha sufrido violencia física y mental a causa de estos. Después de que Coraje sufre este tipo de abusos, podemos ver que tras conseguir más información sobre lo que ocurre entre Kitty y Bonnie, además de que es una gata, se dispone a realizar una acción de heroísmo y lealtad, trayendo de vuelta a Bonnie, con la intención de que Justo y Muriel no corran riesgo de que Bonnie los dañe. Después de muchas dificultades, vemos que Coraje salva a Bonnie y esta logra reunirse de nueva cuenta con su querida amiga. Es aquí cuando Kitty cambia su opinión de que los perros son unos opresores y que todos son iguales. Así que al ser un perro quien le ayudó a reunirse de nuevo con su amiga, esto le deja una gran lección y ella le muestra su agradecimiento al buen coraje. Gracias perro, gracias por todo. Por favor, deja tus comentarios sobre qué piensas de este episodio, sobre esta temática tan polémica y que de alguna manera puede ser difícil de presentar, especialmente en una caricatura dirigida al público infantil. Haznos saber si te gustó y suscríbete para más contenido en Experiente Carmesín. Hasta la próxima.